qué tal amigos cómo están les saluda su amigo jabón bienvenidos de nueva cuenta a este su canal la laguna marina de jabón referos acuaristas acuarófilos público en general voy a dar una pequeña y leve actualización de mis clown fish de mis pez payaso como algunos de ustedes saben y los que no saben los invito a ver los vídeos donde hablo sobre el pez payaso aquí lo voy a dejar en la descripción para que vayan a ver el historial pequeño historial desde que comencé con los peces payaso de diseñador algunos de diseñador otros aquí de la línea normal de ocellaris y les voy a dar una leve actualización toda vez que voy a hacer mantenimiento a la pecera donde tengo los las parejitas ya hechas para reproducir esto ya lo digo va a tomar todavía bastante tiempo sin embargo cuando tengo que comenzar ya están las parejitas ahí lo que sigue es esperar a que se adapten entre ellos y bueno ya que algunas adaptaciones que tengo que hacer al sistema y ya ya en el tiempo ya comenzarán a reproducirse por lo pronto quise hacer las primeras tomas aquí en este tanque de 600 litros porque es donde tenía a los peces payaso todos los aquí tenía 16 tenía 16 peces payaso los metí chiquitos de tres cuartos de pulgada algunos de media pulgada sin embargo conforme fueron creciendo se va notando la agresividad hay alguna parejita que se comenzó a sentar como tal como parejita y esto como tal provocó algunos problemitas ya entre los otros integrantes del cardumen cardumen de payasitos por tanto nos dispusimos a sacar esa parejita y bueno ya dejamos tranquilos ahí ahora si el cardumen sacamos al pez que estaban agrediendo también para que se rehabilitara y luego lo regresamos y aquí la cuestión es de que a los pocos días volvió de nuevo el problema de agresividad entre los payasitos los más grandes agrediendo a los más pequeños entonces volvimos a checar donde se estaba formando otra pareja esto lo hicimos a través de oscuridad puesto que en el día pues andan todos de un lado hacia el otro excepto los que van sacando pero como todos se parecen bueno pues este no me quería equivocar entonces esperamos a que cayera la noche ya una vez apagada la iluminación ya nos damos cuenta que payasitos están con otro que cuáles hacen bola cuáles están solitarios etcétera y es la forma en que nosotros vamos a distinguir o es la forma en que yo distinguí las los payasitos que ya tenían sus parejas determinadas y como tal bueno pues tenemos aquí varias especies de diseñador las cuales no batallamos para definir estaban las parejitas bien definidas entre ellas y al momento de apagar las luces cada quien agarró su parejita y se anduvieron juntos en el caso de los payasitos ocelaris ahí sí fue un poco más difícil determinar cuál era la parejita sin embargo ya con la oscuridad bueno ya ellos ya forman sus grupitos forman su pareja y ya detectamos cuál era pareja de quién de esta manera sacamos las parejitas que estaban ahí afectando al cárduce y dos tres días y de nueva cuenta volvió de nuevo las peleas en el acuario y eso es porque se siguen formando parejas algunos dirían pues es parte de la naturaleza ni modo que se queden los que se tengan que quedar y se mueran los que se tengan que morir sin embargo estamos hablando de peces que estamos creando en cautiverio entonces como tal es nuestra responsabilidad sacar adelante lo más que se pueda de los peces es decir evitar la mortandad al máximo y por tanto es nuestra tarea vigilar en nuestro acuario qué peces están afectando a otros y estos sacarlos del acuarios muchas veces pretendemos sacar al agredido si por ahí tiene alguna ruptura de aleta de etcétera sácalo lo medicas y lo vuelves a meter pero siempre hay que sacar a los agresores como ya lo había dicho en un video hace quince días creo que lo comenté en un video precisamente cuando saqué la primer parejita de aquí del acuario la parejita agresora si entonces es es nuestra tarea y es nuestra labor nuestra responsabilidad estar al pendiente de nuestros peces y como tal bueno nos pusimos las pilas y fuimos separando las parejas que se fueron definiendo ahora ya nada más se quedaron cuatro pececitos cuatro payecitos que aquí están estos ya tienen como cuatro días solitos ahí no he visto que se definan de hecho por ahí lo podemos ver miren ahí están ahí están los cuatro no he visto que se definan es decir cuando se apagan las luces se van los cuatro puntos no hay ninguna definición todavía de parejas y bueno pues espero que así sigan por algún tiempo yo ya tengo todas las áreas de las peceras ya prácticamente todas con pez payaso en parejas y otras en también la que tengo allá de doscientos cincuenta litros tengo cuatro igual también creo que no ha habido definición aunque posiblemente ya comience a verla ahorita vamos allá a hacer unas tomas para que vean cómo están las parejitas de aquel lado allá son dos parejitas aquí dejamos otras dos parejitas y ahorita les voy a mostrar la pecera donde tengo las divisiones con sus respectivas parejas si les digo voy a hacer limpieza entonces antes de hacer limpieza quise hacer este vídeo para tomarles una actualización de cómo están las parejitas de aquel lado así que bueno pues vamos a darles una muestra un recorrido por las caseras para que vean cómo están las parejitas y les sigo explicando en la marcha vamos para allá amigos les comentaba que aquí tengo dos parejitas bueno son cuatro payasitos todavía no no hacen pareja al menos todavía no se definen como pareja aquí están cuatro payasitos miren los que chonchos se ven se ven bien chonchos pero es porque les estamos dando dos o tres veces al día de alimento poquito pelet para que lo consuman bien que no lo desperdicien tanto y de esa manera los vamos creciendo también les estoy dando camarón esta semana les di un poquito de pulpo les hice tricitas un pedacito de pulpo y se los di se lo comieron bien gozosos ellos con su pedacito de pulpo que les di ahí está el powder miren bien choncho también bien ahora vamos a ver la otra parejita en el 250 litros por aquí vamos a ver dónde están los peces ellos miren lo que les comentaba luego se van a ir las eupilias y ahí hacen su casita lo agarran de trinchera acá están estos otros dos todavía no se definen hay como que un cierto rostecillo de que déjame mi lugar vete para allá no te quiero aquí este es mi lugar así son ciertos rostecillos que se van dando los payasitos me falta uno aquí está miren a ver si lo alcanzan a ver ahí está dentro dentro de las eupilias le comentaba que cuando están así superficiales no hay tanto problema el problema es cuando se meten dentro de las eupilias que las comienzan a raspar porque comienzan a tallar el tejido y luego las molestan las estresan y la eupilia termina por soltarse la cabeza entonces no es bueno que se vayan debajo de las eupilias no sé si ya se están definiendo aquí tenemos dos payasitos y acá de este lado tenemos dos payasitos en algunos días vamos a ver qué pasa con ellos vámonos a la otra pecera listo amigos estamos aquí en la otra pecera en la pecera donde tengo las divisiones para los payasitos creo que aquí voy a tener que hacer algunas modificaciones ahí está la pareja más grande que tengo de ocelaris ahí está el machito de todo el día se la pasa allí metido y luego también de repente se mete la hembra comienza a limpiar no sé si ya estén próximos a tener puesta pero ahorita está estresada por la cámara les digo que esta pececita cuando ve la cámara se estresa entonces vamos a alejarnos mira amigos aquí es donde ya noto que le falta la limpieza desde luego pues toda la sociedad que se va acumulando les doy bastante alimento pero luego pues también excretan bastante hace una semana limpio esta pecera hoy la vamos a volver a limpiar hay que mantener los vidrios limpios miren la que más limpia lo tienen es esta esta parejita tiene su pecera más limpia pero ahí se acumula un poquito de desecho todo eso es desecho más heces fecales está esta parejita esta parejita recuerden que teníamos aquí otra era un moca el que teníamos aquí con esta parejita pero ya después de que se brincaron para acá ya no volvieron a hacer los mismos estuvieron peleando así que lo separe bajé el moca ahí está el moca el moca con este otro payasito que me salió ahí con un pequeño puntito arriba si entonces ahí está ese moca lo pasamos para allá y aquí le pusimos el platinum vamos a ver qué tal se agarra como pareja esto sinceramente no es que estaban definidas como pareja pero vamos a ver qué tal se adapta el platino todavía se ve un poco pequeño aquí tenemos esta otra pareja le vamos a limpiar ahorita ahí está esa parejita aquí tenemos esta otra parejita y aquí tenemos esta otra parejita también es de los más grandecitos se supone que estos no tienen cruza son legítimos también vamos a ver qué tal se adaptan y desde luego ya les había mostrado esta otra esta otra parejita hicimos aquí se adaptaron muy bien se adaptaron muy bien digo todavía están pequeños falta que crezcan más entonces vamos a darles tiempo posiblemente un añito nos lleve este proceso les voy a comentar algunos cambios que considero que debo de hacer salvo por ahí opinión de los expertos que ya en su momento preguntaré en esta le puse este hule negro para ver el comportamiento entre unas y otras recuerden que estos de acá se habían brincado a este tanque entonces le puse la división y miren estos están más tranquilos no los veo tan ajetreados no los veo con ganas de ver a otros payasitos pero estos por ejemplo excepto que ya se vayan adaptando pero de repente están pegados aquí algunos la parejita con la otra parejita aquí pegados como si se estuvieran hablando entre ellos entonces considero que a lo mejor eso no es bueno para ellos no lo sé estoy aprendiendo de este tema apenas aquí tenemos esta otra parejita igual lo mismo entre este y esta hay veces que pareciera que se están comunicando a través del vidrio y luego este y esta igual pareciera que de repente se comunican a través del vidrio entonces posiblemente considere ponerle una división blanca, azul, negra, lo que sea a efecto de que no se vean entre ellos y posiblemente cuando ya se vean en pareja quieran estar más pegaditos, más juntitos como lo he visto en esta pareja sigamos leyendo, sigamos consultando, sigamos experimentando para ver comportamiento de ellos digo lo bueno de hacer temas nuevos o videos con temas nuevos novedosos para mí al menos es de que voy aprendiendo en el camino los acuaristas necesitamos ir aprendiendo cada vez más de nuestro hobby ya sabemos que los payasitos se reproducen en cautiverio de hecho por ahí en la semana un buen amigo Jazz, José Vizcarra de Sinaloa me mandó un video donde acababan de tener puestos sus payasitos y verdaderamente que emoción que envidia de la buena de que sin planearlo ni nada se le están dando bien los payasitos entonces pero bueno que maravilla de que haya esa reproducción en el acuario ya lo he visto en otras ocasiones con algunos clientes donde los payasitos ya tienen más de 5 años en el acuario y tienen puesta a cada rato pero igual también los clientes ante la falta de tiempo para sacar adelante las puestas pues ya lo que hacen es dejarlas y aquí nosotros tenemos un propósito del cual vamos a ir aprendiendo y en el camino les voy a ir platicando mi experiencia buenas, malas, como vayan saliendo las experiencias se las voy a ir platicando vamos a ir dejando evidencia para que nuevos acuaristas que entren al hobby nuevos acuaristas que quieran tener la experiencia de reproducir payasitos incluso puedan basarse en estas malas y buenas experiencias que me pueda tocar documentar a mí no todo va a ser buena experiencia de antemano se los digo un aprendiz como un servidor no puede tener buenas experiencias desde el inicio vamos aprendiendo en el camino vamos leyendo, vamos consultando y así vamos haciendo nuestro documental de experiencia en el tema de reproducción del pez payaso otra cosa que les quiero comentar en mis acuarios de 250 el de 600 litros incluso el nano rift nunca hice un cambio parcial de agua la limpieza del vidrio era mínima no se ensuciaba tanto pero estos vidrios en una semana si se comienzan a ensuciar bastante yo diría que bastante considerando a lo que estoy acostumbrado de limpieza de los vidrios y eso es porque carecemos totalmente de filtración biológica si no tengo absolutamente nada de filtración biológica tengo solamente este araucreto y estos ya les había comentado uno a roca luego son piedras supuestas piedras que yo voy sacando de de los acuarios donde hago mantenimiento y que no es bueno para filtración aquí se los puse meramente para que ellos vean un adornito no para filtración entonces aquí me falta filtración vamos a meterle posiblemente un skimmer vamos a ver cómo le hago porque tenía pensado dividir esta pecera en tres para poner aquí otra otras dos parejas aquí tengo una poner aquí otras dos parejas de otro tipo de payasito de diseñador posiblemente posiblemente me vaya agarrar esta pecera bueno esta la quitamos y aquí pongo un zoom con su skimmer adecuado y no se este a ver que se nos antoja y puede ser que aquí meta macroalgas que también van muy bien las macroalgas aunque siendo sinceros no quería meterle más luz a esta instalación eléctrica porque ya está cargadísima de de demasiada luz entonces no quería meterle más luz y con las macroalgas si va a ser necesario luz pero bueno vamos a ver cómo se va dando esto y pues ya les iré platicando lo que sí voy a ingeniármelas para poner aquí la rejita con alga chaeto ahora sí amigos vámonos cuídense mucho estuvo con ustedes Javo Mijares nos vemos en un próximo video ánimo chau chau